¡Hola muy buenas chavales! Chicos y chicas, Auxys en la narración de este nuevo gameplay de Tom Clancy's Rainbow Six Siege Y estamos en la misión número 4 de misiones de entrenamiento Y vamos a escuchar Los aviones son desde hace tiempo objetivo de ataques terroristas Su movilidad y el impacto mediático del ataque contra víctimas aleatorias Anima a organizaciones terroristas que buscan hacerse un nombre Estos ataques, si tienen éxito, les permiten dar a conocer su causa y reclutar nuevos miembros Un asalto en estructuras tubulares ofrece pocos parapetos o rutas de escape La agente Aux del FDI SWAT tiene órdenes de solucionar la situación Con sus proyectiles de voladura se pueden abrir y usar nuevas líneas de disparo Ok Eliminen a los terroristas A ver No Ah, ok, ok Es que me toca usar la... Me toca jugar con la chica Es que pensé Eh... Han dicho algo pero no lo he escuchado Es que pensé Pensé Si me ven así como callado Es que estoy muy concentrado Estoy tratando de escuchar lo que habla cuando caminan Y todo eso Es que pensé que me tocaba ella como compañera Pero no, es que me toca jugar con ella Vale, vale Ok Ok Bueno Uno muerto Ya está Eh... Nos quedan 10 enemigos 10 enemiguitos Esas palabras tenía mucho que no la escuchaban ni la decía Enemiguito No se me acuerda cuando era un niño, un chavalín Que... Que te peleabas con los amiguitos Y ponías con el dedo un miñique y decías Enemiguito no me hable Y ya eso supuestamente eran enemigos Para toda la vida Bueno, para toda la vida no Porque uno siendo niño Uno se enfadaba con un amiguito Y ya... A la media hora o eso Cuando hacían... Cuando iban a jugar Estaban como que no ha pasado nada Eso es lo bonito de... De los niños Que son... Al ser inocentes pues... No... 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 No son rencorosos Uy, uy Bueno, bueno Eh... Ok Ok, ok Aquí no hay nadie Creo Vale Eh... Disculpen que estoy así Como un poco callado Es... Porque estoy demasiado Demasiado Concentrado Vale Estoy intentando escuchar Lo que hablan Por donde caminan Y si vienen hacia mi Porque ellos hablan Y dicen Esta es la segunda planta Entonces ya yo se Que vienen hacia mi Vale, vale Eh, eh, eh Ok, tiramos gas Ah, no ves una mierda Pero yo te... Yo a ti si te veo Ja, 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 ja Que bien A ver Entramos en la sala Madre mía A ver Como he hecho eso yo Espera, espera, espera Ah, ok, ok Eso era lo que yo estaba Intentando Hacer O sea Descubrir como se hacía Esto Ponerla así O ponerla para acá Ah, amigo Ya, ya, ya Ok Lo he hecho así Por impulso Por, no sé Impulso No sabía de verdad A ver Nos vamos por aquí No hay nadie Afuera no creo que estén Entramos por aquí Despacio Miramos en las esquinas No hay nadie Por aquí Vale, vale, vale Entonces Uy, uy, uy Están ahí, están ahí Están ahí Están ahí A ver Voy a tratar de romper esto Vale Uy, uy, uy Bien, bien, bien Que viene, que viene Ah, pero es que él Madre mía Los terroristas no le tienen miedo A la muerte, man Uy Como él viene para encima de mí Así Vamos a tirarle esto Por aquí Vale Yo creo que sí me ve Sí me ve Vale No No Hijo de Vale Pero yo estoy aquí Pero ¿dónde estás? Ay, ay Ay, no, no, no ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Por si estamos aquí ¿Dónde estás? Uy, 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 uy Uy Ahí Dios Ahí Dios Ahí los nervios Ahí el corazón Uy, uy Ok, ok, ok Ok Tiramos granada por aquí Bueno, granada no Es bomba lacrimógena Vale Fuera Pues toma Eh Ok Ok, ok Uf, no Me agacho, me agacho Estoy tumbado en el suelo Ahora mismo estoy tumbado en el suelo Porque no veo ¿Dónde está? Ah, vale Ok Este está vivo, ¿no? Por si acaso Uy Ay, los nervios Uy ¿A dónde estás? Ah, ah Bien, bien, bien Muy bien Ay, Dios mío Ay Que los tres últimos Me vinieron los tres Me vinieron los tres Así para encima Uy Dios Qué nervios FBI SWAT Misión cumplida, vale Misión cumplida con la chica 3500 puntos de experiencia Para el nivel 3 Y tengo 535 Ahora es que nos faltan puntos Para el nivel 3 Pero bueno Ya Ya Eh La 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 Lo lograremos Ya llegaremos Pues nada chavales Da like si te ha gustado Este nuevo gameplay De TomClassic Rainbow Six Siege Compártelo con todos tus amigos Y suscríbete al canal Para no perderte Ninguno como este Ni como los Otros juegos que pienso traer al canal Hasta aquí este gameplay de hoy Adiós